Géminis está en el momento de activar y de buscar un poco más dentro de esas relaciones románticas, pasionales, físicas y sensuales. Así que nuestros amigos de Géminis se pueden estar en estos momentos metiendo en un mundo de transición hacia esa parte escondida y un poco pícara que los va a llevar a arriesgarse. Solamente quiero que estés atento con algo. Si eres del signo de Géminis, mañana comienza a retrogradar Mercurio y bajo esos movimientos tú vas a estar como entendiendo que esto va a ser un mientras tanto, que si lo que quieres es un romance, si lo que quieres es hacer algo nuevo, bueno, tan sencillo como que debes estar atento de que esto no me va a durar muchísimo en el tiempo. Solamente vive lo que tengas que vivir y disfrútalo. Más adelante y hacia finales del mes de enero, entonces ya lo puedes hacer mucho más estable. Si eres del signo de Géminis, límpiate todo este tiempo y disfruta lo que venga. Puedes limpiarte con algún incienso de sándalo, de lavanda, de menta, de eucalipto, pidiendo limpiar todas las cosas del pasado y pedir disfrutar. Y puedes activar la buena vibra y el romance con esencia de mandarina y canela o manzana canela en aceite o en esplaz te va a funcionar.